El análisis de patrones de manchas de sangre es la interpretación de las manchas de sangre encontradas en una escena del crimen, con el fin de recrear las acciones que provocaron el derramamiento de sangre. Los analistas examinan el tamaño, forma, distribución y localización de las manchas de sangre para crear una opinión sobre lo que pudo o no pudo ocurrir. Este análisis utiliza los principios de la biología, la física y las matemáticas para ayudar a los investigadores a responder preguntas tales como ¿De dónde provino la sangre? ¿Qué ocasionó la lesión? ¿Desde qué dirección fue herida la víctima? ¿Cómo estaban posicionadas la víctima y el perpetrador? ¿Qué movimientos se realizaron después del derramamiento de sangre? ¿Cuántos posibles perpetradores estaban presentes en la escena? ¿La evidencia de manchas de sangre comprueba o refuta las declaraciones de los testigos? Debido a que la sangre se comporta de acuerdo a ciertos principios científicos, los analistas de patrones de manchas de sangre pueden examinar la evidencia y sacar conclusiones en cuanto a cómo pudo haberse derramado la sangre. Desde lo que puede parecer como una distribución aleatoria de manchas de sangre, los analistas pueden categorizar éstas reuniendo información de patrones de salpicadura, transferencias, vacíos y otros indicios que ayudan al investigador a recrear la secuencia de eventos que ocurrió tras el derramamiento. Esta forma de evidencia física requiere que el analista reconozca e interprete patrones para determinar cómo estos fueron creados. El análisis de patrones de manchas de sangre provee información no sólo sobre lo que sucedió, sino que, no menos importante, lo que no pudo haber ocurrido. Esta información puede ayudar al investigador a reconstruir el delito, corroborar declaraciones de testigos e incluir o excluir a posibles perpetradores en la investigación. Si quiere aprender más sobre este tipo de análisis, visite www.coltrine.cl donde encontrará toda la información sobre el curso a nivel básico Análisis Reconstructivo de la Cena del Crimen mediante patrones de manchas de sangre. Organizado por el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile y el Colegio Criminalista de Chile. Dictado por el Logoforense y Perito Criminalista, Juan Santos Novatón.